No tengo 18 años, no soy rubia y soy de un país que nadie conoce No tenemos 5 minutos por esta vaina, dale ¿Cómo criticar el cine dominicano? Aquí si voy a tener tela por donde cortar Lo primero que tienes que hacer para criticar nuestro cine es dominar el área de la crítica En el cine comercial no nos importa que un cineasta pase trabajo, que no consiga los recursos Que la gente le llegue tarde, que llueva A nosotros no nos importa, a nosotros lo que nos interesa son los resultados Estoy hablando en el cine comercial Pero en el cine comunitario, en el cine estudiantil Se deben pesar los esfuerzos, las precariedades, las dificultades Que ese cineasta tuvo que vencer para lograr un producto, aunque sea a medias Podemos exigirle más Pero antes vamos a resaltar lo positivo Vamos a ver con qué herramienta hizo ese cortometraje o esa película Una... editado en una computadora cualquiera, con un programa bajado de la internet Sin colorizar, con el sonido directo de la cámara Sin embargo, transmitió un mensaje, realizó una buena historia Llegó eso Es lo que hay que medir Sin ser actor, transmitió un mensaje con su actuación Sin tener la formación de un director, pudo llevar a cabo un proyecto Un proyecto de cine no estaría fácil Por eso, los grandes directores, apenas en su carrera, la mayoría de las veces, no pasan de 10 películas Y comprobado está, que los mejores cineastas no vienen de escuela No vienen de San Antonio de los Paños, no vienen de cine francés, no están formados en Estados Unidos Hay muchos, los mejores cineastas, han sido cineastas espíritus Que aprenden sobre la marca Ahora, no quita que hay que estudiar Porque la competencia está fuerte